Estas son 10 cosas que no sabías hace 5 minutos, capítulo 6. ¿Sabías que la nariz humana es lo bastante sensible para seguir un rastro en terreno abierto? Si bien no es posible para los humanos rastrear un olor con la misma habilidad que un perro entrenado, la nariz humana es lo suficientemente sensible para seguir un rastro en terreno abierto. De hecho, hay muchas personas que han desarrollado esta habilidad para utilizarla en actividades como la caza, el rastreo de animales perdidos, la búsqueda de personas desaparecidas, entre otras. Al igual que los perros, los humanos también pueden distinguir entre diferentes olores y seguir un rastro por su intensidad y características únicas. En 1923, el jinete Frank Hayes ganó una carrera en Belmont Park, aunque ya había muerto. El 4 de junio de 1923, se llevó a cabo una carrera de caballos en el hipódromo Belmont Park en Nueva York. Uno de los jinetes que participó en la carrera fue Frank Hayes, un hombre de 35 años que trabajaba como mozo de cuadra y nunca había ganado una carrera antes. La carrera comenzó y Hayes y su caballo, Sweet Kiss, se pusieron en cabeza temprano en la carrera. Todo parecía ir bien hasta que, a mitad de la carrera, Hayes sufrió un ataque al corazón y murió repentinamente mientras estaba sobre su caballo. A pesar de que Hayes estaba muerto, su cuerpo quedó atrapado en el estribo del caballo, manteniéndolo en su lugar mientras Sweet Kiss cruzaba la línea de meta en primer lugar. La victoria de Frank Hayes se convirtió en una de las historias más inusuales en la historia de las carreras de caballos y es recordada como uno de los momentos más sorprendentes y trágicos en la historia de Belmont Park. ¿Conocías al guardabosques que sobrevivió a siete impactos de rayos? Roy Cleveland Sullivan fue un guardabosques estadounidense que se convirtió en un caso asombroso de supervivencia tras sobrevivir a siete impactos directos de rayos a lo largo de su vida. El primer incidente ocurrió en 1942, mientras Sullivan se resguardaba bajo un árbol durante una tormenta. Desde entonces, fue alcanzado por rayos en seis ocasiones más, lo que le valió el apodo de el hombre del rayo. Sullivan contaba que se sentía como si los rayos lo persiguieran y que a menudo podía sentir la electricidad en el aire antes de que lo golpeara. A pesar de sus numerosas experiencias cercanas a la muerte, Sullivan nunca abandonó su trabajo como guardabosques. De hecho, continuó trabajando en el Parque Nacional Shenandoah hasta su jubilación en 1977. ¿Conocías al hombre que murió por su propia barba? La historia de Hans Steininger, el hombre con la barba más larga del mundo, es una de las anécdotas más curiosas y trágicas de la historia. Steininger nació en Austria en el siglo XVI y se hizo famoso por su impresionante barba, que medía alrededor de 1.40 metros de longitud. En 1567, un incendio estalló en su ciudad natal de Braunau Amin, y Steininger fue uno de los encargados de liderar los esfuerzos para controlarlo y salvar a los habitantes. En medio de la confusión y el caos del incendio, Steininger se apresuró a salir de su casa para ayudar a los demás, pero desafortunadamente tropezó con su propia barba y cayó al suelo, rompiéndose el cuello en el proceso. ¿Conocías a la familia que tiene la piel azul? Los Fulgate eran una familia que se caracterizaba por tener la piel de un tono azulado. Esta familia vivía aislada en las montañas de Kentucky, lo que les había permitido mantener sus tradiciones y costumbres durante generaciones. Según algunos estudios, el tono azulado de la piel de los Fulgate podría ser una consecuencia de la endogamia, es decir, el hecho de que la familia se haya casado entre sí durante muchas generaciones. Sin embargo, también se ha descubierto que los Fulgate padecían una rara condición genética conocida como metahemoglobinemia. Esta condición se produce cuando la sangre tiene niveles anormalmente altos de metahemoglobina, una forma alterada de la hemoglobina que no puede transportar oxígeno correctamente. La metahemoglobinemia puede causar la piel azulada, así como otros síntomas como fatiga, dolor de cabeza y dificultad para respirar. ¿Sabías que en la Antártida existe un glaciar que vierte líquido rojo, como si fuera sangre? La Antártida es conocida por ser uno de los lugares más fríos y extremos del planeta y cuenta con una gran cantidad de glaciares y formaciones de hielo. Uno de los glaciares más curiosos es el que se conoce como las cataratas de sangre, debido al color rojizo que presenta. A pesar de su nombre y de lo alarmante que pueda parecer a simple vista, la razón detrás del color rojo del glaciar es completamente natural y no representa un peligro para el medio ambiente ni para los seres vivos que habitan en la zona. En realidad, el glaciar contiene grandes cantidades de óxido de hierro, un compuesto químico que es conocido por su característico color rojo oxidado. Cuando el hielo se derrite, el óxido de hierro se mezcla con el agua y se filtra a través del glaciar, creando un efecto similar al de una cascada de sangre. ¿Sabías que los grandes terremotos pueden acortar permanentemente la duración de los días? Si un terremoto es lo suficientemente grande, puede mover la masa de la Tierra lo suficiente como para alterar su eje de rotación. Cuando el eje de rotación de la Tierra se mueve, la Tierra pierde velocidad de rotación, lo que se traduce en un día terrestre ligeramente más corto. Estos cambios son extremadamente pequeños y solo son detectables con instrumentos de alta precisión. Además, la duración del día terrestre también puede ser influenciada por otros factores, como la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol y los cambios en la distribución de masas en la Tierra, como la fusión de glaciares y la redistribución de agua en los océanos. ¿Sabías que en Tanzania hubo una epidemia de risa que duró varios meses? En el año 1962, un pueblo llamado Kashasha, ubicado en Tanzania, fue testigo de una de las epidemias más extrañas y desconcertantes de la historia, la epidemia de risa. Esta extraña enfermedad comenzó a manifestarse en una escuela primaria de la zona, donde varios estudiantes comenzaron a reír de forma incontrolable y sin razón aparente. Con el paso de los días, la epidemia se extendió rápidamente por todo el pueblo, afectando a cientos de personas. Los pacientes experimentaban episodios de risa incontrolable que podían durar horas y que a menudo iban acompañados de llanto, dificultades para respirar, dolor abdominal y otros síntomas. Las autoridades médicas y los científicos investigaron la epidemia de risa de Kashasha, pero no pudieron encontrar una explicación médica o científica para lo que estaba sucediendo. Se exploraron varias teorías, incluyendo la exposición a químicos tóxicos y el estrés psicológico, pero ninguna de ellas fue concluyente. ¿Sabías que si extendiéramos los vasos sanguíneos de extremo a extremo, le daríamos más de dos vueltas al mundo? El cuerpo humano está compuesto por una compleja red de vasos sanguíneos, que incluye arterias, venas y capilares. La longitud total de todos estos vasos varía según la persona, pero se estima que en promedio, la longitud total de los vasos sanguíneos de un adulto es de aproximadamente 100.000 kilómetros. Esto significa que si se extendieran todos los vasos sanguíneos de un adulto de extremo a extremo, se daría más de dos vueltas al mundo, ya que la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de aproximadamente 40.075 kilómetros. ¿Sabías que una nube negra de tormenta pesaría más de 40.000 elefantes? Básicamente, una nube es una masa visible de pequeñas gotas de agua o cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. La cantidad de agua que contiene una nube depende de muchos factores, como la temperatura, la humedad y la altitud. En el caso de una nube de tormenta, también conocida como cúmulo nimbo, la cantidad de agua puede ser enorme. En una nube de tormenta típica, se estima que la cantidad de agua puede oscilar entre 100.000 y 200.000 toneladas. Para poner esto en perspectiva, un elefante adulto promedio pesa alrededor de 5 toneladas. Por lo tanto, si una nube de tormenta pesara 200.000 toneladas, equivaldría al peso de más de 40.000 elefantes. Y esto es todo por hoy. Aquí te dejamos otros videos que podrían interesarte. No olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!